El dinero que me dan los clientes me lo dan por adelantado y yo de mientras lo puedo ir invirtiendo. Bueno, eso no está confirmado. Además, con la inflación que hay, pues los seguros de precios de las viviendas y los coches están subiendo mucho. Manipulaciones contables para tener siempre earnings consistentes. Eso para una serie de Netflix, ¿eh? Un programón. Hola, ¿qué tal estáis, seguidores de Locos de Wall Street? Bienvenidos a un programa donde tenemos un invitado de auténtico lujo que nos va a hablar de un short report que es cierto, lo comentábamos a micrófono cerrado, que debería haber tenido más notoriedad en la comunidad inversora española. Ha pasado un poco de puntillas a pesar de ser una empresa muy conocida y por eso estamos aquí, Locos de Wall Street. Hoy hablamos con el invitado, con Óscar. Él la controla mucho, vais a ver, y viene a explicarnos, bueno, pues la compañía qué es lo que hace, si tiene sentido este short report, qué podemos esperar. Así que se viene por delante, como decimos siempre, un programón. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por traerme. Espero poder explicarlo bien. Gracias a ti por tu amabilidad, por, oye, esto que has comentado en Twitter, has explicado precisamente en Twitter por qué para ti este short report, bueno, puede tener o no sentido, no destripemos el desenlace del vídeo, pero gracias por hacerlo extensible a la comunidad Locos de Wall Street y al final siempre en las imágenes es mucho mejor que un tuit. Así que, Óscar, antes de que pasemos puramente a unas slides que has preparado donde nos explicas, bueno, pues la compañía, su evolución, el short report, si tiene sentido o no, si deben preocuparse los accionistas o no, siempre me gusta que el invitado haga una presentación, ¿no? Es cierto que ya has estado por aquí precisamente para hablarnos de una compañía que después ha tenido mucho seguimiento en la comunidad Locos de Wall Street, una compañía, bueno, que es top holding de nuestro compañero Edgar, es público, lo ha reconocido muchas veces como es Georgia Capital. Desde aquí invito a todo el mundo a que vea el programa porque la verdad es que Óscar pone muy bien los basics de la tesis de Georgia Capital. Pero, Óscar, si alguien no te conoce, la comunidad ha crecido desde entonces, oye, una breve presentación de dónde te puedo encontrar esos comentarios tan acertados que pones y un poco quién es la persona que está detrás de Óscar 100%. Sí, mira, yo soy Óscar, vivo en Barcelona, tengo 28 años y empecé a invertir en 2018 y rápidamente después de empezar a invertir empecé a compartir contenido y tal, incluso hacía vídeos de YouTube. Pero luego me di cuenta que no sabía suficiente. Entonces, con el tiempo dije, voy a dejar de hacer vídeos y crear tanto contenido, todavía publico cosas por Twitter y por mi blog. Y voy a centrarme en aprender unos años. Entonces, estuvo unos años aprendiendo. Bueno, un año desde que dejé de hacer vídeos. Y la verdad es que he mejorado un montón, en mi opinión. Y bueno, yo me podéis encontrar en Twitter, es Óscar 100%, publico en inglés y también en mi Substack. Y a ver lo que os traigo hoy. Muy bien, bueno, pues ahí tenéis ese perfil de Twitter y de Substack, agregarlo, porque Óscar, siempre que comparte información, es bueno que la veáis, porque son información para mí de mucha calidad. Así que, muchas gracias. Y bueno, vamos a ver esas slides que ha traído Óscar. Precisamente, que hablábamos que siempre que aparece un short de Moody Waters o de Gotham, siempre uno tiembla un poco, ¿no? Que le toque a una de sus acciones. Yo creo que esto es como las cornadas. Siempre alguna nos ha tocado. A mí me tocó, a mí me tocó, me tocó siendo accionista de Burford Capital y me acuerdo perfectamente. Es que Burford fue un short de Moody Waters, que son los mismos. Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. Pues fíjate que me acuerdo perfectamente un día de agosto, tranquilamente en la piscina con mis hijos y me salta la alarma y la cotización cayendo un 50%. Y la verdad es que, bueno, hay que ver después si esos short reports están fundados o no. Y para eso el vídeo de hoy. Así que, Óscar, cuando quieras, todo tuyo, cuéntanos. Exacto. Vamos a empezar. Bueno, esto es el gráfico de Fairfax de los últimos cinco años. Luego veremos que para mí tiene unos fundamentales tremendos, muy buenos, y por eso ha subido tanto. Y el mercado lo estaba reconociendo. Y fíjate que tras el short report, este de Moody Waters, que fue el 8 de febrero, el mismo día que se publicó el short report, Fairfax cayó un 12%. Pero, en general, cuando esta gente publica un short report, las empresas, como tú dices, Burford, pueden caer un 50, 60, 70%. Igual el primer día pueden caer un 50 y luego pueden caer todavía más. Entonces, este short report, en mi opinión, les ha salido bastante mal porque se centran en unas cosas del pasado y, además, las interpretan bastante mal, pero no ven las cosas del futuro. Entonces, Fairfax es una empresa que es muy conocida en la comunidad inglesa porque le llamaban el Warren Buffett de Canadá cuando lo hacía muy bien y luego se pegó un ostión y tuvo bastantes años bastante malos, ¿vale? Y sí que es verdad que al ser una aseguradora, una aseguradora lo que hace es, como hacía Buffett, una aseguradora lo que hace es invertir el dinero de los clientes. Es decir, es una empresa financiera donde a mí me pagan una prima de los seguros mucha gente y tengo que pagar por accidentes o por lo que sea. Y lo bueno de una aseguradora es que el dinero que me dan los clientes me lo dan por adelantado y yo de mientras lo puedo ir invirtiendo. Entonces, ¿por qué ha subido Fairfax tanto estos últimos años? Pues principalmente por la subida de tipos de interés. Vivíamos en un escenario de tipos muy bajos, tipos al cero, tipos al uno, que hacían que las aseguradoras pues les costase encontrar rentabilidad con el dinero que tienen ahí, el float que se llama. Entonces, Fairfax, pues durante muchos años dio bastante mala rentabilidad, pero ahora sus earnings han crecido exponencialmente, sobre todo por la subida de tipos, pero también por bastantes cosas que han hecho muy bien a nivel fundamental, ¿vale? Y si os fijáis aquí es un modelo de los últimos años de Fairfax y Fairfax es una empresa complicada, ¿vale? Pero si miráis el punto uno, el punto uno es el beneficio del negocio asegurador. Y fijaros como ahora mismo estamos en un hard market de los seguros, lo cual significa que los precios de los seguros están subiendo mucho porque mucha, o sea, hay dos tipos de mercado en los seguros, el hard market y el soft market, ¿vale? El soft market es cuando todo el mundo está compitiendo por precios y cuando los márgenes de beneficio son muy bajos. Tras un soft market lo que pasa es que mucha gente se va a la bancarrota, mucha gente le termina saliendo mal y los que han sobrevivido pueden subir mucho los precios. Y además con la inflación que hay, pues los seguros de precios de las viviendas y los coches están subiendo mucho. Total, que están ganando mucho más dinero que antes. Fíjate que anterior a 2020 ganaban unos 300 millones y ahora en 2023 van a ganar unos 1.300 y lo de 2024 y 2025 son estimaciones, ¿vale? Pero si no hay catástrofes esos años, que eso nunca se sabe, en el mundo de los seguros siempre puedes tener una catástrofe, pues en teoría van a tener bastantes buenos fundamentales. Luego la segunda línea que es intereses y dividendos, fíjate cómo ha explotado, que es lo que te decía la subida de tipos. Claro, con los tipos al 1, pues los cupones de los bonos les pagaban muy poco, pero ahora les están pagando 2 billion, básicamente. Cuando antes les pagaban pues 600, 700. Y también ellos tienen participaciones mayoritarias en muchas empresas y si tienes una participación mayoritaria, tú tienes que reconocer, pues si tienes el 30% de Eurobank, por ejemplo, que tienen, tú tienes que reconocer el 30% de los earnings de Eurobank, los tienes que reconocer en tu P&L, ¿vale? Entonces todas esas empresas también han crecido bastante sus beneficios, ¿vale? O sea, es como múltiples puntos de inflexión que han hecho que la acción explote hacia arriba. Luego, fíjate que la empresa vale, se puede mirar de dos formas, en dólares canadienses vale 1.300 o así y en dólares americanos, que es lo que uso yo porque todos los earnings están en dólares americanos, vale 950 o así. Y fíjate que, claro, los próximos 3 años es bastante probable porque además han aumentado la duración de sus bonos 3 años. Entonces los próximos 3 años es muy probable que vayan a hacer más de 150 dólares por acción de earnings y la empresa vale 950. Y claro, esto es un return on equity del 15-20% los próximos 3 años. Además, fíjate cuántas recompras han hecho. Desde 2018 había 27 millones de acciones en circulación y han recomprado hasta 23. Estamos en el punto 13, ¿no? Para que no se pierda el alumno, el seguidor. El punto 13 ya es asegurado prácticamente porque queda un quarter y ya el que ha hecho este modelo, que es Viking, que es una persona que lleva holdeando Fairfax 20 años o algo así, pues ya ha mirado todos los números bastante bien de las empresas, cuánto han subido en el Q4 para ponerlo, ¿vale? Y básicamente eso. Los fundamentales son brutales y, claro, normalmente tú cuando haces un short report, tú haces un short report de una empresa que está en una mala situación, una empresa que está débil, ¿no? Para aprovecharte, para decir, pues ellos lo que hacen es construir su posición corta con opciones o con lo que sea, sacar por Twitter el short report, salir por la tele para que el primer día, el primer mes caiga muchísimo y forrarse básicamente. Porque, claro, si tú tienes puts compradas con volatilidad baja y de repente se pega un leñazo de un 50%, pues tú te forras, ¿no? En Fairfax no hay puts, no hay opciones. Es bastante raro que no haya opciones de esta empresa. Pero había opciones antes cuando estaba en el New York Stock Exchange, pero ahora no las hay. Pero, bueno, no sé qué tipo de posición tenía Moody Waters, pero claramente construyó una posición y sacó el short report. Entonces, lo que dice Moody Waters es, bueno, esta es la primera página del short report y dice que se parece más a General Electric que a Berkshire Hathaway, ¿vale? ¿Y qué hacía General Electric? General Electric lo que hacía era manipulaciones contables para tener siempre earnings consistentes. Jack Welch, al final de su legado, lo que hacía muchas veces era financiar a los clientes para que pudiesen comprar más y cosas así bastante raras. Luego, al final, estaba muy endeudado y terminó petando todo, ¿vale? En cambio, Berkshire Hathaway, pues siempre ha sido muy proveedente y siempre ha invertido muy bien y siempre lo ha hecho muy bien. Entonces, lo que dice, básicamente, porque, claro, yo cuando recibí el short report me asusté porque dices lo que tú dices, un short report de Moody Waters, ¿no? A mi primera posición, pues Fairfax es mi primera posición. Y cuando entré a leer dije, a ver, ¿qué es lo que dice? ¿Dice que la empresa es un fraude total o vamos a ver qué es lo que dice? Y lo que dice es que el valor en libros por acción debería ser un 18% inferior al que reportan, ¿vale? Es decir, dice que Fairfax ha hecho unos, no son fraudes porque es completamente legal, pero ha hecho unas trampas contables para inflar su valor en libros. Entonces, mi primer cálculo fue, vale, si dices que el book value debería ser un 18% menos, lo que estás diciendo es que debería valer el valor en libros por acción 155 dólares menos, que es el 18% de lo que vale actualmente, que son 880 o algo así. Entonces, pero yo pienso, pero si es lo que van a ganar el año que viene, lo que van a ganar este año y el año que viene y el año que viene. O sea, los próximos tres años es muy probable que ganen estos 150 dólares. Entonces, tú estás haciendo un short que sí, que puede tener razón o no. No entramos allí. Sí, que luego entraremos, ¿vale? Pero estás haciendo un short a una empresa que tiene unos fundamentales muy, muy buenos y básicamente estás diciendo que el valor que tú lo bajas lo van a ganar el año que viene y eso no lo han discutido en ningún momento. Y además, Óscar, fíjate que, volviendo, si te parece, a la slide atrás un segundo, me parece un short inusual, ¿no? Yo tampoco quiero ser un súper experto de los shorts, pero la verdad es que me los suelo leer, por lo menos en la lectura vertical, ¿no? Los más conocidos, bueno, pues WoW, hemos visto también Grifols, hemos visto Burford Capital. Cuando hacen estos shorts report en esta compañía, es lo que tú dices, lo hacen de una compañía directamente con motivos para tumbarla, para, bueno, una estafa. Simplemente decir que están presentando unas cifras 18% menos, bueno, yo más que una posición corta diría, bueno, oye, una recomendación de no compra o algo mucho más like que un short report que, por lo menos, como yo lo entiendo, es algo grave, grave, una bandera roja importante. Hay unas teorías de la conspiración que es que, o sea, Fairfax son muy inteligentes, luego tendremos otras light, pero ellos tienen una de sus posiciones, son sus propias acciones. Es decir, ellos tienen un instrumento financiero que se llama un total return swap y que, básicamente, ellos han pedido prestado dinero para comprar sus propias acciones. Y eso vale 2 billion. Y la teoría es que los que les vendieron esto necesitan que se cierre y pagaron un short report. Pero bueno, eso no está confirmado. Pero esa podría ser una teoría. Eso para una serie de Netflix, ¿eh? Sí, sí. Y, a ver, otra cosa que dice es que Fairfax no para de decir que ellos han crecido un 18% el valor en libros por acción desde que nació. Y eso es verdad. Pero, claro, ¿qué pasa? Que la mayoría de ese porcentaje de crecimiento fue en los primeros años, cuando eras una empresa mucho más pequeña y era mucho más fácil crecer. Y tiene toda la razón. De hecho, Fairfax es gracioso porque es que, bueno, esta empresa me sorprende que nadie la conozca. Pero esta empresa hizo lo mismo que Michael Burry e hizo en la crisis del 2009 lo de los credit default swaps. Son uno de ellos. Y básicamente metieron el dinero de los asegurados, lo metieron en credit default swaps y se forraron. Y por eso, fíjate que el book value durante la crisis del 2009 sube un montón, que es la barra blanca, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que cuando tú estás en racha te confías y básicamente se pensaba que él era, bueno, haciendo shorts. Y básicamente el CEO que es PremWatsa estuvo haciendo shorts al Nasdaq, shorts al SP500, shorts a todo tipo de cosas después de la crisis del 2008 pensándose que iba a seguir y que la cosa iba a ir todavía peor y que sería una catástrofe como el 1929. Y ellos no eran shorts, realmente eran hedges. Es decir, que si baja el mercado, como mínimo que yo no me estrelle. Y al final los hedges esos se fueron a cero. Y el último lo cerró en 2020. O sea que imagínate. Y en 2020 prometió que nunca más iba a volver a shortear nada el CEO de Fairfax. Y la década perdida es de 2009 a 2020 que el book value está estancado. Pero, ¿qué pasa? Que durante toda esa década el float de los seguros sigue creciendo y sigue creciendo. Y básicamente hay un montón de valor que se ha creado que no se ha recogido en el book value. Y cuando suben los tipos es cuando todo eso explota. ¿Vale? Embalsado que dicen muchos, ¿no? Es valor ahí embalsado pendiente de que explote. Exacto. Entonces, esto es lo que dice todas las transacciones que dice Moody Waters que han inflado el valor en libros de Fairfax. ¿Vale? Y fíjate que todas suman 4, algo billion. Aquí no pone la suma de todas. Pero vamos a ir a las dos más grandes. ¿Vale? Las dos más grandes son el IFRS 17 y GoDigit. Disculpa. ¿Qué pasa con el IFRS 17? Pues que salió una nueva normativa contable que básicamente decía que las aseguradoras tenían que hacer un cambio en la forma de calcular sus pasivos. Y Moody Waters lo que dice es que Fairfax aprovechó este cambio contable para meterse un gain que era non-cash de 1,2 billion. ¿Vale? Y eso es verdad. Fairfax, claro, de repente se metió un aumento en el book value porque sus pasivos bajaron 1,2 billion. Y Moody Waters dice que las empresas comparables pues no habían tenido una ganancia tan grande en book value por ese motivo. Pero realmente hay bastante gente que ha estado investigando y sí que hay comparables que han tenido un 30 y pico por ciento de crecimiento en el book value por eso. Y la diferencia se debe a que la duración de los bonos de Fairfax era bastante más corta y todo el resto de aseguradoras se metieron en un ostión porque tenían bonos a largo plazo y cuando subieron los tipos los bonos les bajaron. Entonces son varios motivos por los que esto que dice Moody Waters yo no soy un experto en contabilidad. Pero yo diría que no es cierto. ¿Vale? Esta. Y de hecho es completamente legal en teoría y auditado. Pero bueno, ya se sabe que estas cosas auditadas a veces auditan cosas y luego termina siendo un fraude. Pero yo diría que en este caso se equivocan. Y luego es GoDigit. GoDigit es una startup de la India en la que Fairfax tiene una participación. Y en la India, que es un país enorme, ahora mismo solo hay 28 aseguradoras. Y GoDigit es una de estas aseguradoras que está creciendo muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que GoDigit hizo una ronda de inversión y levantó 200 millones a un valor de 3, algo billion. Y claro, Fairfax tiene el 30% o así de GoDigit. Por lo tanto, se metió un aumento en el book value de 1,1 billion. Y claro, Moody Waters lo que dice es, claro, este año y el año anterior, entre la cosa contable esta y la startup esta, has aumentado tu valor en libros un montón sin que eso signifique ninguna entrada de caja, ¿no? Y eso es lo que está diciendo Moody Waters. Claro, luego lo que hace es comparar GoDigit con otras empresas que son para mí fraudes como Lemonade. ¿Te suena Lemonade? Que es la aseguradora de la inteligencia artificial, no sé qué. Y dice, claro, mira, Lemonade ha bajado un 95%, pues GoDigit también debería valer cero porque es una empresa digital, pero realmente no tiene nada que ver. Y de hecho, hay otros comparables que también han seguido, o sea, igual GoDigit tiene una valoración inferior, pero realmente a nivel contable levantaron capital a ese valor, ¿vale? Y sí que es verdad que si la próxima ronda de inversión es a un precio inferior, pues tendrán que hacerse un impairment, ¿vale? Claro, pero al final estos dos motivos, Óscar, en mis entendederas, más que una estafa, podríamos decir que a lo mejor alguien conservador a la hora de hacer sus valoraciones, como mucho, podría hacer un ajuste. Porque realmente, contablemente... ¿Qué pasa? Que Moody Waters se saltó bastantes cosas, ¿vale? Por ejemplo, Fairfax vendió hace poco por más de 2 billion, creo, o un billion, el negocio de seguros de animales, de mascotas. Y eso lo vendió a cinco veces book value. Y en el valor en libros estaba una vez book value. Y eso no lo ha puesto en el short report. Es decir, que ellos también son conservadores a veces y tienen cosas por debajo de su valor real. Ellos tienen Eurobank ahora mismo y Fairfax India, que los tienen a un precio en libros por debajo del valor en el que están cotizando su participación en el mercado. Entonces, es como que, pues un poco de cherry picking, ¿no? Pues esto de aquí, esto de aquí y esto de aquí y me olvido de todas las cosas buenas y te junto todas las malas y hago un short report, ¿vale? Y básicamente eso. Entonces, yo no soy un experto en contabilidad. Lo que sí que sé es que en ningún momento se han cuestionado los earnings que vienen los próximos años con el dinero de los bonos. En ningún momento se ha cuestionado el negocio asegurador. Entonces, sí que es verdad que todos los otros realmente son más pequeños y son... Algunos es una empresa que iba muy mal, de la que Fairfax ya tenía el 80% de la empresa, y se la ha terminado comprando toda y, claro, se la ha comprado a un precio superior y entonces ha podido reconocer un gain. O sea, no, ha dejado de perder dinero en el mark-to-market, ¿vale? Porque tú cuando tienes una empresa mark-to-market y luego te la compras, pasas a un sistema diferente de contabilidad, que es en vez de cuando se termina el trimestre veo a qué precio están mis acciones y me haga un impairment o bajo el valor, pasas a... Yo soy un partícipe mayoritario de esta empresa y si gana 100 y yo tengo el 50% de la empresa, pues yo aumento mi valor en 50, ¿sabes? Entonces no son fluctuaciones tan bestias. Pero bueno, que no vamos a entrar en detalle en todas, pero que yo creo que, joder, Fairfax tiene muchísimas transacciones y ha ido desde el año 2018 a verlas más cuestionables y las ha juntado todas en un report. Y yo no voy a decir que Fairfax lo ha hecho siempre bien ni nada, solo que me parece que es muy débil para un short report y por eso, de hecho, el primer día bajó un 12, luego el siguiente subió un 3 y el siguiente subió un 5 y hoy no sé qué está haciendo. Pero básicamente el mercado no se lo ha creído bastante, ¿vale? Volviendo a hablar de Fairfax, pues es gracioso esta empresa, es una empresa value de... O sea, no tiene nada que ver con Berkshire. Compran empresas... Bueno, la primera posición cotizada es Eurobank. La de arriba es una empresa de containers marítimos que la oparon. Yo seguro que la conocéis vosotros, estáis en el shipping y tal. Atlas. Posidón, Atlas, sí, sí. Luego, la segunda es Eurobank, que es un banco griego que ellos empezaron a comprar en 2014, estaba fatal y ahora ha subido un montón Eurobank. Ha subido un 300% en los últimos años, pero claro, se comieron ampliaciones de capital, se comieron muchísimos años, empezaron a comprar en 2014, se comieron muchísimos años por el desierto, pero ahí seguía comprando, seguía comprando y ahora la tiene muy en positivo. Creo que vale más del triple de lo que la compró. Fairfax India tiene, Recipe, son restaurantes... Bueno, Stelco, que es una empresa de acero de Canadá que está recomprando acciones. O sea, es un... De hecho, BlackBerry está por ahí, que es uno de sus mayores errores de inversión. Ellos compraron BlackBerry, ampliaron la posición y tal, y luego se fue prácticamente a cero. O sea, también tienen muchos errores esta gente. Normal. Ahí también se ve alfabet, ¿eh? Sí, pero no vale nada. El 0,3% del porfolio. No, no, no son inversores en calidad. Sí que es verdad que en los últimos años, pues sin más, el porfolio de acciones ni ha subido mucho ni ha bajado mucho. Estos últimos años, o sea, estos últimos dos, sí. Los últimos diez, sin más. Fijaros, una cosa que es importante, que ahí estáis viendo, la forma de consolidar. Es la columna que veis donde pone Holding Type y ahí es importante cómo consolidan contablemente, ¿no? Que es algo que Óscar ha explicado. No vamos a entrar en este concepto, en este vídeo, ¿no? Pero que es interesante porque Óscar lo ha dicho. Oye, no es lo mismo cuando al final hacer la contabilidad Mark to Market que Consolidate. Entonces ahí pueden encontrarse esas diferencias contables, ¿no? Exacto. Y el Short Report se centra mucho en eso. Se centra en empresas que están Mark to Market y pasan a ser consolidadas. Y dice, uy, esto iba a quebrar, se iba a cero y de repente has metido un montón de dinero y te lo has consolidado y ya no quiebra, ¿no? Pero, y no le falta razón en algunas cosas, pero es lo que digo, es como una selección muy... Interesada, ¿no? Interesada, exacto. Y bueno, esto es lo que ha dicho Fairfax, del Short Report. Dice que, esto es muy gracioso, ¿vale? Porque dice que Moody Waters nunca ha ido a ninguna de las conferencias suyas y nunca les ha mandado una pregunta. Y en vez de eso se ha ido a la tele a hacer alegaciones e insinuaciones, ¿vale? Y Prem Watsa dice que no somos ni Berkshire ni GE y que somos Fairfax. De hecho, Prem Watsa es el CEO de Fairfax desde hace 37 años, ¿vale? Y bueno, luego por ahí dicen eso, que han crecido el valor en libros por acción un 19% al año. Pero que sí que es verdad que no han logrado el objetivo del 15% en los últimos 5 o 10 años. Y que claro, que en sus cartas anuales ellos hablan un montón de sus errores. Eso es algo que me gusta. Dicen, nos hemos equivocado haciendo shorts, nos hemos equivocado con esta inversión. Es decir, ellos no esconden esto, ¿sabes? O sea, parece como que Moody Waters haya descubierto algo, pero no descubre nada. Todos los accionistas sabíamos que hubo una década perdida, ¿sabes? Y básicamente les viene a decir esto. Y lo que es gracioso, una anécdota es que Moody Waters puso ayer en Twitter que ellos no habían contactado a Fairfax porque no hay página de contacto en el Investor Relations. Y el primer comentario es la página de contacto del Investor Relations, que está ahí, se ve ahí mismo, con el email y con todo. Y al final de todos los press release ponen el email del Investor Relations y todo. Y es que básicamente es que no... O sea, ¿cómo puedes decir esto? Esto ya sí que me pareció surrealista, ¿no? Que saques un short report de 70 páginas, ni siquiera les contactes y luego dices que no les has contactado porque no hay página de contacto cuando sí que la hay. Bueno, cosas raras que pasan. Fíjate que lo que te he dicho antes, ¿no? El book value ha estado plano durante muchísimos años y ahora está explotando por múltiples motivos. Moody Waters dice que la mitad de este crecimiento es por ajustes contables, ¿vale? Entonces ahí cada uno si se lo cree o si no se lo cree o si se lo toma medias o qué. Pero sí que es verdad que a nivel de cash flow no cuestiona nada. Es decir, Fairfax le está entrando, como hemos visto antes en el modelo, en el Excel S, le está entrando muchísimo dinero. Ellos tienen... La empresa vale 20 y pico billions en bolsa y tienen casi 40 billions en bonos del Estado que le están pagando un 5%, ¿sabes? Entonces, es como... Cuando yo compré esta posición, yo la compré en diciembre o así de 2022. Para mí era una inversión por eventos. Es rollo, han subido los tipos de interés. Esta gente ha fijado sus bonos para más largo plazo y durante los próximos años estaba... En ese momento estaba 0,8 veces book value y estaba PER. O sea, al PER de entonces era como 7 o así, pero es que al PER de los precios de... O sea, al PER con lo que está ganando hoy era como PER 3, una empresa en Occidente, que es muy raro esto. Y desde entonces ha subido, se ha doblado o así. Pero yo creo que si los tipos se mantienen... Yo no digo a este nivel, pero que no se vayan a 0, yo creo que Fairfax lo hará bien en los próximos 10 años. Es decir, para mí si los tipos están entre el 2 y el 4 en vez de entre el 0 y el 2, yo creo que a estos precios todavía sigue siendo buena compra. Y es que, en mi opinión, esto es en mi opinión, no es recomendación de inversión. Yo creo que va... O sea, ahora mismo está Price to Book 1,1. Cuando salgan este viernes los resultados del Q4, la gente verá la cantidad de dinero que han ganado. Yo creo que estará una vez book value, otra vez. Porque es como que va subiendo el book value, entonces el múltiplo va bajando y luego vuelve a subir y luego baja con los earnings, ¿sabes? Y yo creo que en los próximos 3 años van a ganar la mitad del book value, lo van a ganar en earnings, muy probablemente. A no ser que haya una catástrofe, que la puede haber, porque en los seguros cada X años hay una catástrofe. Sí, pero muchas veces estas compañías, tú sabes, las compañías aseguradoras, al final esto funciona con reaseguro, reaseguro, reaseguro. Un poco para, digamos, entre todas las grandes, ese reaseguramiento. Oye, si hay una catástrofe, bueno, pues que nos pilla toda un poco conveniada, ¿no? Hombre, está claro que si te pillo una catástrofe con una posición importante en algún, imagínate, en un barco o en una cosa así, te puede hacer pupa. Pero, Óscar, fíjate, has hecho hincapié en los bonos. Ahora mismo, creo que lo has comentado, pero no recuerdo bien, ¿has comentado actualmente la duración que tienen de los bonos? Sí, tres años y medio, tres años y medio. O sea, al 4,8% de interés, fijados a tres años y medio. Es que si caen también van a caer por la parte del price, ¿eh? Si caen los tipos, digo, ¿eh? Han hecho, claro, si caen los tipos, sus bonos van a subir. Sí, sí, sí. Han hecho un trading con los bonos alucinante. Cuando veían que empezó la inflación, o incluso antes, redujeron la duración a un año. Y el año pasado, cuando el 2-year llegó al 5%, ese mes aumentaron la duración un montón con tipos bastante altos. Y, o sea, a nivel de bonos, la gestión de bonos ha sido brutal. Y han hecho una masterclass del trading de los bonos, básicamente. Y yo no sé cómo lo van a hacer en el futuro. Tampoco han pasado a bonos de empresas que podrían dar más rentabilidad. Sí que es verdad que compraron unas hipotecas y tal, pero en general tienen casi todo bonos del Estado. Y eso, y fíjate, volviendo a esta slide, la valoración, ¿vale? Fairfax siempre había estado a 1,2, algo así, 1,2 veces book value, la línea azul. Solo eran los últimos años que había estado a precios que la gente había tirado la toalla. Después del COVID, los accionistas de largo plazo de Fairfax tiraron la toalla y empezaron a vender. ¿Y qué pasó en 2020? Que, a ver si tengo la otra slide. Espera, aquí, ¿vale? En 2020, cuando la empresa, 2020-2021, la empresa estaba tirada de precio, ¿vale? Y lo que pasó es que PremWatsa compró a mercado, no sé si 150 millones de acciones o algo así, y metieron su posición sintética en total return swaps, ¿vale? Que es que, básicamente, piden dinero prestado para tener una posición en sus propias acciones. Es decir, Fairfax tiene acciones de Fairfax a través de una posición sintética que se llama total return swaps. Entonces, si lo que dice Moody Waters es cierto de que ellos se iban a meter, sabían que se iban a meter gains en el book value, para mí son súper inteligentes. Porque si tú sabes que vas a tener gains en el book value, tu acción está tirada de precio, estás recomprando acciones, y además te metes esta posición sintética en tus propias acciones con apalancamiento para ganar todavía más dinero, a mí me parece muy inteligente, ¿sabes? Y por algún motivo se supone que es malo para los accionistas, ¿no? Pero tú como accionista no lo has pillado todavía cuál es el motivo, ¿no? Exacto, exacto. Era como, bueno, están jugando con dos ases en la manga y saben perfectamente lo que están haciendo, ¿no? Y de hecho es que el Prem Whatsapp es el CEO, ¿vale? Lleva 37 años al mando, tiene 73 años. ¿Qué opinión tienes del CEO, Oscar? Yo le doy mucha importancia cada vez más a los CEOs. El CEO es una persona que no es el mejor inversor del mundo, eso está claro. Pero es fiel a la empresa, lleva 37 años y para él la empresa es como un tanque, es decir, siempre pone mucha protección a que no baje y tal, y siempre intenta ganar dinero para los accionistas, ¿vale? Se ha equivocado, ha tenido sus errores, pero él siempre ha estado intentando ganar dinero. Pero de hecho, lo que pongo aquí, 37 años, él tiene el 10% de la empresa, ¿vale? Y solo cobra 600.000 dólares, que bueno, es mucha pasta, pero es una empresa de 20 y pico billones de capitalización. No, para un CEO de eso... Yo conozco CEOs de small caps que cobran eso, y más. Y más. Y no recibe compensación en acciones, y bueno, todo está alineadísimo con los accionistas. Su estilo de inversión, o sea, él ama, él tiene dos ídolos, que son Sir John Templeton, que es un value investor de estos del crash del 29, etcétera, que le gusta básicamente comprar muy, muy, muy barato. Y eso se ve en el tipo de compras que hace, ¿no? Pues bancos de Grecia hechos polvo. Va a donde nadie quiere ir. Deep value. Sí, es deep value, es deep value. Y también le gusta mucho Henry Singleton. Y Henry Singleton, para el que se haya leído el libro de los outsiders, lo que hizo es que los 10 primeros años emitió acciones a un premium para comprar otros negocios, luego hubo un crash en el mercado, y como ya no podía usar su propia acción como moneda, lo que hizo es recomprar acciones a saco y se recompró el 90% de las acciones. Y se ve que Fairfax, en los últimos años, se ha quitado el 16% de las acciones. Pues Fairfax hace años emitía acciones cuando cotizaba un premium de book value para comprar otros negocios. Entonces, esto lo entiende muy bien. Y lo que sí que no es el mejor inversor, se ha equivocado mucho, algo que no me gusta es las martingalas que ha hecho, de pierdo dinero con BlackBerry, pum, doblo, pum, doblo, pum, doblo, y es como un pozo sin fondo, ¿no? Hay veces que le sale bien, como con Eurobank. Pero si tienes una posición perdedora que fundamentalmente está muy mal y sigues añadiendo, no tienes una buena gestión del riesgo. Fíjate, Óscar, viéndolo yo como tú, que puede ser una martingala, si nos ponemos teórico con el value investing, al final siempre recurrimos a los clásicos hispanos como Álvaro Guzmán y tal, al final lo que te dicen es que, oye, al final, si tú tienes claro que el valor de una compañía es tal, te tienes que alegrar de las caídas porque sigues comprando más y más. Lo que pasa es que es cierto que dónde está el punto de ese conocimiento de la compañía, de su valor intrínseco, y dónde está el punto del empecinamiento y la martingala, ¿no? Yo diría que hay diferencias. Es decir, si tú tienes una empresa que escupe free cash flow, que tiene una buena hoja de balance, tú puedes hacer martingalas con bastante más seguridad. Pero si tú tienes una empresa que era como BlackBerry, que de repente tiene un producto muy bueno, empieza a bajar, pierde cuota de mercado, empieza a perder dinero, tú estás haciendo doble o nada con mucho más riesgo, ¿sabes? Te estás poniendo cuchillo ahí cayendo. Y yo creo que él ha hecho bastantes errores de estos. También tiene muchas empresas que han subido un 300% y le han pagado lo que pagó en dividendos, por ejemplo. Claro. O sea, que es buen inversor y, de hecho, no invierte solo él. Tiene bastante... Hay un comité de inversión. Y eso, o sea, no es como Buffett, que él básicamente lo hace todo o prácticamente todo. No, no, ahí hay un comité y hay más gente, ¿vale? Pero es interesante. Y fíjate, miramos la valoración. Esto es de hace un tiempo, pero creo que no ha cambiado mucho. Miramos el price to book de todas las aseguradoras y Berkshire y Markel cotizan a 1,4, 1,5. Pero fíjate el PER, ¿vale? Que Fairfax ahí pone que es 9, pero yo creo que es 6. Es decir, esas son las estimaciones de los analistas del año que viene. Pero yo creo que puede ser que hagan 150 DPS, 150 dólares americanos, que son casi 200 canadienses. Y fíjate que Markel y Berkshire, a pesar de estar a un múltiplo mayor del book value, están a un múltiplo mayor de earnings también. Es decir, que Markel el book value va a crecer más lento que Fairfax. Y luego ya hay otras aseguradoras que son muy buenas, pero que cotizan a precios locos, como Progressive, que es muy buena. Si tú has visto el gráfico de Progressive, es básicamente una línea para arriba. Y cotiza a 6 veces book value, pero es que Progressive cotiza a múltiplos de earnings. A 20 veces earnings. Sí, 6 veces book value, tío. Por una aseguradora... Claro, es muy arriesgado. O sea, cuando tú valoras por PER una aseguradora, es muy, muy, muy arriesgado. De hecho, Fairfax, no sé si en los años 2000 o así, llegó a estar a 3 veces book value. De hecho, lo tengo por aquí. Fíjate, la línea roja es el share price de Fairfax y el book value es la línea blanca. Y fíjate, en 1997, como llegó a estar a 3 o 4 veces book value y luego se metió un golpe enorme porque estaba sobrevalorada y porque las expectativas no se cumplieran. Entonces, bueno, esto sería todo, ¿vale? Si queréis, para los que os interese saber más de Fairfax, pues tenéis mi cuenta en Twitter, me podéis escribir un comentario y yo os mando un mensaje porque ahora mismo no tengo los mensajes privados activados. Pero también tenéis este recurso muy interesante que es el del link, ¿vale? Que este es una persona que se llama, que es shareholder de Fairfax desde hace 20 años y se llama Viking, es un canadiense de Vancouver. Y en Twitter es VikingVan100. También le podéis seguir, ¿vale? Y básicamente, si vais a ese link, lo que encontraréis es un PDF de 350 páginas con todos los escritos que ha hecho Viking sobre esta empresa en los últimos 3 años compilados. Porque él de repente vio que era una muy buena oportunidad y hay un foro, que es el foro de ese link, donde hay un subapartado de Beryshire y un subapartado de Fairfax. Es como un foro de hace 20 años de estos antiguos. Y la gente todavía escribe por ahí y son todos accionistas a largo plazo. Y de hecho, en este foro, si vais al hilo que se llama Fairfax 2024, veréis que han desmentido punto por punto el short de Moody Waters bastante mejor que yo y con más detalle. Porque aquí en media hora no me daba tiempo a explicarlo todo. Pero básicamente eso. Y porque yo tampoco tengo los niveles de contabilidad que tiene esa gente que sabe mirarse al detalle todas las transacciones de empresas, incluso empresas no cotizadas y cosas así, que necesitas mucho tiempo para mirarte. Y eso sería todo. No sé qué te ha parecido. Pues mira, Óscar, me ha parecido muy interesante. Me ha parecido que lo has explicado muy bien, porque al final las ideas y los programas pueden ser el tema más interesante o menos, pero depende mucho de la metodología y cómo lo explique el autor, en este caso tú. Y me ha parecido que ahí sí te voy a corregir. Yo creo que tienes una falsa, en este caso falsa no, tienes una modestia excesiva, porque yo creo que precisamente sí sabes bastante, la has explicado muy bien. Y me congratula mucho, me gusta mucho que seas modesto en ese sentido de que digas, oye, no, yo quiero seguir aprendiendo y demás, porque ya te digo, estamos viendo, yo creo que todo el que esté viendo el vídeo está viendo que sabes bastante de contabilidad y ha estado súper bien explicado. Así que yo te animo a que sigas creciendo, porque bueno, pues siempre es bueno, pero que desde aquí animamos a todo el mundo a que siga Óscar, Óscar 100%, y el que le interese Fight Fast Financial, bueno, pues también Viking Van 100, hay que os une el dígito 100, ¿eh? Sí, sí, no sé, casualidades de la vida. Y tenemos resultados precisamente de esta compañía también, has dicho el viernes, ¿no? El viernes, el viernes, no sé si antes o creo que después de mercado. O sea que dejarán el fin de semana por ahí. Y yo creo que van a ser bastante buenos porque en Q4 subió todo y las acciones que ellos tenían subieron. Y no solo eso, sino que en Q4 bajaron los tipos, bueno, no bajaron los tipos, bajaron las expectativas del mercado de los tipos, por lo que los bonos subieron. Y recuerda que ellos tienen casi 40 billions en bonos. Entonces, ahí tienen que tener un mark-to-market gain bastante bueno con los bonos. Y esta vez real, ¿no? Falso como los que dice Moody Waters. Que yo te digo, Moody Waters, para mí había un interés detrás de este short. Yo no sé qué interés era, si son los rumores de la gente que tenía que quitar sus posiciones y tal y necesitaba que bajase un poco para quitarlas. Pero algo muy raro hay porque es como ha obviado tanta información. De hecho, claro, yo no invertí en Burford en ningún momento porque yo siempre he pensado que era un fraude porque había un short report. Pero ahora me dan ganas de mirarme Burford y decir, hostia, a ver si esta gente no tiene ni idea y van diciendo barbaridades. Y realmente sí que hay que mirarse las empresas estas, ¿no? No, yo, vamos a ver, yo, sin mirármelo detenidamente, yo creo que ha sido muy interesante porque has arrojado luces. Fijaros que yo la primera vez, yo lo reconozco, ¿no? No me duelen prendas. La primera vez que hablé con Oscar precisamente de esta compañía y tal, yo pensaba que estaba más relacionada con Firefacitia. Fijaros que es lo que dice. Hay un desconocimiento de esta empresa. Sí, 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 tú eres testigo, ¿no? Hay un desconocimiento en la industria de una empresa muy interesante y yo creo que la comunidad inversora española gustan las compañías así, holding como Merkel, como Versi Hathaway y demás y es una compañía, desde luego, para seguir, ¿no? Pero que te decía que sin haberme leído el short report, simplemente con la primera slide que has puesto donde su titular, que siempre estas compañías short report suportaba, suelen ser titulares un poco, hostia, como el de Grifol, que poco menos que dices, uf, ¿qué me voy a encontrar aquí? Que simplemente digan que están el book to value sobrevalorado, 18%, ya dices, bueno, esto es casi un ajuste más que un short report, ¿no? Sí. A ver, 18% es mucho, pero en el contexto de una empresa donde va a ganar el 18% el año que viene, o este año, que esto nunca se puede asegurar, pero, bueno, los bonos los tienen ahí. A no ser que haya una catástrofe en los seguros, que hay una cada 5, 6, 7 años, que puede ser, van a ganar dinero con los seguros. Y las empresas en las que tienen participación ganan dinero. Entonces, no veo yo el problema. Y, de hecho, lo que tú dices, es una empresa muy desconocida en la comunidad española y yo creo que puede sorprender mucho los próximos años. Y, de hecho, está en máximos históricos y está per 6. Es que, o sea, a mí me sorprende, ¿no? Porque hay veces que ves un gráfico y dices, hostia, qué miedo, está en máximos históricos. Pero luego veo los fundamentales y la valoración. Sí que es verdad que si en los próximos 3 años tienen muy buenos fundamentales, pero imagínate que ahora bajan los tipos de golpe, claro, ellos los próximos 3 años siguen ganando dinero, pero a partir del año 4 ya no ganan tanto. Entonces, no es una empresa cíclica porque el negocio asegurador seguirá, los bonos seguirán, pero hay incertidumbre más a medio plazo, ¿sabes? Sí, pero fíjate, Óscar, que también ese escenario sí se da. Es cierto que, entre comillas, entre muchas comillas, tienes asegurado, como tú has dicho, el periodo de los bonos esos 3 años y qué pasa con el año 4, pero también tiene una pata muy interesante de equity, ¿no? Como has mostrado también en una slide, en compañías de value. Es decir, que si tienen esa caja y en 3 años, bueno, pues los tipos se vuelven al 0, que significaría que económicamente ha habido un poquito de sangre, seguramente tendrán la capacidad de encontrar buenas compañías, ¿no? Para comprar, para adquirir, ¿no? Ya lo han hecho en el pasado, ¿no? Así que, al final, yo cada vez soy más partidario, fíjate, y gran parte de ese pensamiento lo tiene el libro que has comentado de Outsiders, que al final, a largo plazo, el tú conseguir valor depende mucho del management, ¿no? De cómo ellos sean capaces de generar valor para el accionista con sus decisiones, ¿no? Entonces, un buen management, por eso te he preguntado, en concreto, qué opinión tenías. Normalmente, cuando viene un inversor y habla de una compañía, siempre le pregunto, oye, ¿qué piensas del management, no? Porque hay veces que, bueno, inversores que dicen, no, el management es normalito y tal, pasa que la compañía es muy buena. Yo prefiero un buen management con un negocio normalito que viceversa, ¿no? Y por eso te he preguntado y la verdad es que es muy interesante. De verdad, me ha gustado mucho, por aquí pasan muchos inversores por locos de Wall Street. Yo tengo la suerte de ver muchas tesis, muchas ideas, ¿no? En unas invierto, en otras no. Las sigo, la añado al radar. Y esta, te digo sinceramente, que me ha gustado mucho. La has expuesto muy bien, Oscar. Muchas gracias. Así que, nada, desde aquí, desde la comunidad locos de Wall Street, tienes tu casa, tienes el micrófono abierto y vuelvo a repetir, oye, yo creo que a los que les guste la inversión y si estáis viendo este canal es porque os gusta, pues mirad, ahí Oscar comparte mucha información desinteresadamente en su Twitter, qué menos que seguirlo y estar muy pendiente de lo que escribe. Oscar, lo dicho, aquí tienes tu casa, cualquier tesis que quieras contar, cualquier empresa, cualquier noticia, nos tienes a tu disposición y para nosotros es un gustazo y espero que te hayas sentido cómodo. Muy bien, súper cómodo. Muchas gracias, como la última vez, o mejor. Muy bien, pues estaremos muy atentos a esos resultados y muchas gracias, Oscar, y muchas gracias a todos por seguir a Locos de Wall Street. Ya sabéis que nos apoyáis mucho con esos likes y nos apoyáis mucho suscribiendo al canal para que sigamos creciendo y sigamos trayendo invitados de calidad, como este caso, del Oscar 100%. Un abrazo a todos, un abrazo, Oscar. Chao. Un abrazo. Gracias.